Mira bien, mira bien esto, son las 7 y 30 de la mañana, mira con la cosa, mira no hay nadie en el bloque, mira no hay nadie en el bloque, mira con la cosa que tenemos que vivir nosotros cuando somos pobres y no contamos con el billete para estar en Long Island, mira son las 7 de la mañana, escuchen, oiga, oiga, oiga. Oiga, 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 a las 7 de la mañana, mira, oiga, ya tú sabes un par y es el día, y todo el mundo tiene que estar escuchando eso, porque los vecinos pagan su tasa, se dicen ellos, ellos pueden poner música y hacer lo que les da la gana y tira basura donde quiera, porque estamos en el bloque, en el bloque, en el otro lado, mira todo el mundo está durmiendo, todo el mundo, ya tú sabes, esa cumbia encendía en la mañana, a todo lo que da, hablamos ahora.